Va a sacar mal Rodrigo Rodríguez, atención la ruba a Cerro, le va quedando Coelho, 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 Coelho... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Amarga, Vesuvio! ¡Gooooool! De Cerro aparece Coelho, una mala conexión entre el arquero y el número 5, Franco Muriós y eso genera de que Diego Coelho termine consiguiendo la pelota, el número 9 porque ahí tiene que estar el goleador, ahí tiene que estar el 9, ahí tiene que estar el delantero atentos para estos errores defensivos, en este caso entre Rodrigo Rodríguez y Muriós aprovecha el delantero y en el minuto 21 de partido por el 1 a 0, gana Cerro sobre Juventud de la Piedra una mala salida de Juventud que la termina aprovechando en delantera Cerro la segunda consecutiva del equipo pedrense Rodríguez el que toca con Muñoz que cuando intenta girar ya tenía Lizari arriba que roba la pelota y enseguida descarga para Coelho que aparece prácticamente solo que deja tirado en el piso Rodríguez, la pelota la engancha hacia adentro y de pierna zurda el número 9, dice que Cerro gana 1 a 0 sobre el pedrense va a venir el centro del área por parte de Juventud porque ya tenemos córner 21 minutos reitero, se venía sintiendo ese gol de Cerro masquerado por los errores de Juventud Rodrigo Rodríguez había hecho rebotar la pelota en Contreras antes de sacar mal con Muñoz y que justamente de milagro en esa instancia no había sido tanto ahora encontró el gol de Cerro, reitero por el error mete en el centro del área por parte de Aguiara y es penal para mí penal, 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 bien cobrado penal, 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 bien cobrado penal, 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 penal para Juventud bien cobrada la falta en el área cuando peleaba trazante a golpe de vista la agarraron en la camiseta lo tiraron hacia el piso, pelota en movimiento, por lo tanto penal fue demasiado clara, demasiado obvia prácticamente en la puerta del área chica es trazante el que intenta hacer una chilena producto de que la coste lo tenía agarrado y claro, cuando mete el cabezazo, el número 13 termina soltando al delantero o al hombre atacante en este caso de Juventud de las Piedras clarísimo penal que tiene la responsabilidad de rematar el Canario Aguiara y error se paga con error a veces y hay devoluciones en el fútbol y en este caso el error defensivo de Cerro genera una posibilidad de gol para el Canario Aguiar, ese error que también generó la salida a Juventud para que Cerro esté en este momento ganando 1 a 0 le va a pegar a Aguiar, minuto 23 de partido va a venir el remate por parte del Canario Araujo le dice tirame en el paro derecho veremos si Aguiar le hace caso o como le pica al Canario va a venir el 7 que ahora juega de 9 va a venir el Canario Aguiar con el penal quiere encontrar la igualdad, Juventud, atención suba el volumen de la radio porque algo va a acontecer va el Canario Aguiar, toma carrera remata el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, me subió! de Juventud de las Piedras el Canario Aguiar rompió el arco el arquero del equipo de Cerro en el minuto 24 para poner el 1 a 1 el Canario toma la pelota la voz de mando del equipo del capitán pide paciencia, pide tranquilidad pide que no haya más errores por el empate el Canario Juventud de las Piedras 1 cerro 1 en 24 el 7 que ahora se viste de 9 pone la igualdad ¿Y quién dijo que en los penales no habían golazos? agarró la responsabilidad el número 7 y capitán de este equipo pederense que se llenó el botín derecho y que la clavó en el ángulo superior derecho de Araujo que adivinó el palo pero con la potencia y dirección que llevaba esa pelota era imposible de atajar minutos más tarde el pederense se pone 1 a 1 Sport 8-90 más mucho más Bueno, volvemos a en el minuto 45 con 47 en este primer minuto de descuento el segundo gol en el partido e irse ganando al descanso reitero que está en 1 a 1 que lo ganaba Cerro con gol de Coera tras fallo defensivo de Juventud que Cerro se durmió hizo un penal y que después a guiarlo empató va a venir el tiro libre reitero por parte de Juventud le va a pegar a la pelota el Canario guiar el árbitro charla con los jugadores va a pegar el silbatazo para que el reitero le pegue el Canario Malona el segundo palo va para el 4 con 3 no llega le pega el 2 rebotó en la mano de Álvarez rebotó en la mano de Álvarez rebotó en la mano de Álvarez yo diría que si no fue penal es por la intención en este caso de la mano va a cobrar el árbitro finalmente penal va a cobrar penal 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 para Juventud mano de Álvarez se lo dije a golpe de vista penal bien cobrado por el árbitro me deja la duda a mí porque lo veo Álvarez de espalda a la jugada está bien que el brazo está extendido y la pelota pega en el codo pero a mi criterio Álvarez está de espalda no sabe lo que pasa en la jugada el que llega en esa pelota pasada es el 2 Matías Bogado y el que termina cobrando el penal no es Jimmy Álvarez sino su primer asistente que enseguida levanta la bandera y Álvarez se apoya en el asistente y por eso termina siendo penal a favor del equipo pederense en el final del primer tiempo bueno penal penal para el equipo de juventud yo a mi Mauri creo que es Tavares el que le va a pegar me parece que es el futbolista Matías Tavares entonces no va a ir el canario a guiar que raro le va a pegar a la pelota Tavares lo habrá pedido el delantero Araujo que protesta en este caso reitero que la mano en Álvarez es y pegó ahora la intención la mide el árbitro si justamente hubo intención de favorecerse con ese justamente toque con la pelota le va a pegar el balón Matías Tavares va a Juventud le decía que ese centro podía tener consecuencias y en el minuto 47 el sexto y final del primer tiempo puede darse el segundo tanto para Juventud que puede dar vuelta la jornada que en el charrúa arrancó perdiendo 1-0 guiarle un pato de penal y ahora va Matías Tavares por ampliar el marcador suban el volumen de la radio porque va a ver novedades le va a pegar el balón Tavares Araujo pequeños saltitos en el arco va Tavares remata el arco gol gol amargame y subió gol de Juventud de las Piedras Tavares le rompió el arco al igual que a Guiar en el otro penal al arquero Araujo que lo dio ni siquiera para tirarse ni siquiera para adivinar la intención del goleador Tavares que cambia penal por gol en el partido y de esta manera Juventud cuando se moría en el primer tiempo el resultado en igualdad indica que por ahora es triunfo del pedrense 2-1 aquí en el charrúa gana Juventud cuando se moría el primer tiempo encuentra el gol cambió la pelota que se iba de un palo derecho esta fue al izquierdo cambió también el ejecutante Tavares el que de pierna derecha termina sacando un potente remate contra el palo izquierdo de Araujo a media altura no se jugó por ningún palo se quedó parado Araujo y de esa forma sobre el final del primer tiempo de manera de penal consigue el segundo gol del partido el equipo de Juventud de las piedras que se va al vestuario 2-1 Sport 8-90 más mucho más va el pelotazo salta Juventud arriba la va consiguiendo Álvarez devuelve Álvarez balón que baja pelea Milana consigue Faber sigue con la pelota Faber Faber entrega hacia un costado se une muy bien atención que encara Faber dentro del área tocaron para Pinto le prende el arco gol gol de Juventud de las piedras la tomaron dentro del área el pase preciso hacia el medio y ahí aparece el número 30 para pegar la pelota colocar un disparo fuerte al arco inatajable para Araujo y de esta manera Juventud de las piedras liquidar el partido los 41 minutos volvió a jugar bien el pedrense volvió a gustar en su rendimiento volvió a ganar y por las dudas también se asegura el resultado abultado para generar una victoria por 3 a 1 gol de Pintos liquida el triunfo Juventud 3 cerro 1 o lo empataba cerro o bajaba la cortina el pedrense y por derecha se genera la jugada el buen desborde del número 25 Milans que mete la pelota al medio que ve que ingresa solito el número 30 John Pinto que se había liberado muy bien de la marca termina controlando y cuando le sale la coste saca tremendo derechazo que lo pone prácticamente en el ángulo izquierdo del arquero Gabriel Araujo y de esa forma Juventud de las Piedras cierra 3 puntos importantísimos en la tabla de posiciones Sport 890 más mucho más las Piedras y las Piedras se me ha incorporado a la vez